Jesús alimenta a mucha gente. Un día mucha gente volvió a reunirse junto a Jesús y como no tenían nada que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión de toda esta gente, ya han estado conmigo tres días y no tienen nada que comer. Algunos han venido desde muy lejos, si los mando a sus casas sin comer, pueden desmayarse en el camino. Sus discípulos le respondieron, pero en este lugar no vive nadie, ¿dónde vamos a conseguir comida para tanta gente? Jesús les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Siete, contestaron los discípulos. Jesús le ordenó a la gente que se sentara en el suelo, luego tomó los siete panes y dio gracias a Dios, partió los panes en pedazos y se los entregó a sus discípulos para que ellos los repartieran entre la gente. Los discípulos hicieron lo que Jesús les había ordenado. Como también tenían unos cuantos pescaditos, Jesús dio gracias y mandó que los repartieran. Todos los que estaban allí comieron hasta quedar satisfechos y con los pedazos que sobraron llenaron siete canastas. Los que comieron eran como cuatro mil personas. Luego Jesús lo despidió, subió a la barca y se fue con sus discípulos a la región de Dalmanuta.